Como se sabe, BTS se está tomando un descanso temporal como grupo, y permite que los siete miembros se concentren en sus actividades y proyectos en solitario. Uno por uno, los miembros de BTS debutaron con sus sencillos en solitario, comenzando con She-Hope BTS, quien había lanzado su álbum en solitario titulado Jack in the Box. Esta vez, los ARMY también esperan con entusiasmo el debut en solitario de Jimin BTS, que recientemente se ha convertido en un código para ARMY. ARMY también se siente optimista de que el sencillo en solitario de Jimin BTS se convertirá más tarde en la canción favorita de los oyentes. En medio de la espera por el lanzamiento del debut en solitario de Jimin BTS, la canción de Lost en colaboración con Asung Won, y titulada We Do ha tenido éxito en Spotify. Aunque solo hay una canción y su versión instrumental en Spotify, Jimin BTS acaba de romper un récord que ningún otro ídolo masculino de K-Pop tiene. Según diversas fuentes, la canción de Jimin ha superado los 150 millones de reproducciones en Spotify. Y en solo 141 días y 10 horas, Jimin BTS se convirtió en el cantante solista más rápido con solo una canción. Y a partir de este escrito, se informa que la canción Contigo, y sus instrumentales tienen 139,6 millones y 12,2 millones de reproducciones, respectivamente, que en conjunto superan la marca de los 150 millones de reproducciones. Además, el 14 de septiembre de 2022, se rumorea que la canción Filter de Jimin BTS superó los 320 millones de reproducciones, lo que la convierte en la canción del lado B coreano más rápida. Junto con eso, Filter es también la canción en solitario más reproducida de Map of the Soul, 7, y la segunda canción en solitario de BTS más reproducida en Spotify. El logro de Jimin BTS hace que ARMY tenga más confianza, y optimismo de que el próximo debut en solitario de Jimin será una buena noticia para ARMY. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!